En las canchas de la Liga Santanderiana se cumplió el fin de semana, torneo departamental de tenis. Al evento deportivo asistió el Club Miramar. Balance positivo, arrasamos con todos, seguimos siendo potencia en las divisiones menores, no solo en el departamental, sino a nivel nacional. El Club Miramar sigue siendo potencia en esas categorías. De las cuatro categorías en competencias, los tenistas de Barranca lograron llegar a la final del torneo. El nivel estuvo muy reñido porque estaban muy... Habían cuatro niños de las doce porque no salieron tantos. Y la final estuvo bien porque no había niños tan duros. En unas partes estaba difícil y en otras partes estaba fácil. En el departamental se destacaron Andrés García, Santiago Reyes, Juan Pablo Peña, Juan Jiménez, Edgardo Zúñiga, Juan Camilo Carrasquilla, Juan Esteban Jiménez. La verdad practicamos casi que bastante tiempo. Practicamos como ocho meses para ese torneo. Al final fue fácil porque el niño no sabía pegar y cortaba mucho la pelota. Y como era fácil, yo le pegaba la pelota duro y el niño me seguía cortando la bola y yo se la pegaba y no podía contestarla. Pues fue muy difícil, estuve nervioso, fue muy difícil. Los deportistas de nuestra ciudad ahora se preparan para el mes de abril para una nueva competencia, esta vez en el Club Miramar.